y voy a guardar la nota y aquí ya saqué el dinero de lo que es mío de lo que lleve para la escuela y lo que puso frida de las cosas que ella compró aquí nada más falta poner una parte que es lo de las esferas y qué más falta si creo que nada más las esferas nos falta otra cosa si de las esferas los listones y si esferas listones y lo de mi chocolate espero eso lo de mi chocolate es cuando para la tarjeta lo voy a poner en línea y lo de las esferas va a salir del esposo cuando le den su aguinaldo y ya nada más voy a ponerse dinero aquí y se paga esa nota y ya quedaría y lo mismo hacemos con la de coppel en coppel nos gastamos dos mil seiscientos cincuenta y cinco igual pagué con la tarjeta y se va a pagar de los aguinaldos este porque vamos a principios de diciembre si es que queremos comprar algo porque cuando ya está usted a diez quince a mediados ahorita es la primera semana de diciembre ni siquiera la primera semana porque acaba de terminar noviembre el el jueves y el viernes fue primero el sábado fue dos que fue cuando fuimos ya después hay un gentío y la verdad ahí nosotros ya no nos metemos se le compró tenis a frida porque le pedían unos tenis blancos para el bailable y de todas maneras le iban a servir para educación física en ya el año que viene los de ellas ya le pensábamos comprar unos se le compraron unos zapatos le íbamos a comprar unos zapatos escolares de los normales pero ella quiso de otro tipo así que también aprovechamos y se los compramos ahí en gual en gualdos en coppel y le compramos otro par de zapatos y fue el esposo que compró zapatos y eso fue en realidad lo que compramos en coppel fue puros zapatos y el pantalón que le pidieron para el bailable que también buscamos un pantalón beige que pudiera ser usable en otras ocasiones entonces eso ya quedó ya no vamos a volver en navidad generalmente nosotros no así como que hagamos compras como se dice como consumismo excesivo no ya lo que se compró para el arbolito y las esferas pues es porque vamos a poner un arbolito natural el de madera se lo voy a prestar a mi hermana y los regalos de frida que ya se pidieron pero se pidieron en línea los pedí en el buen fin de hecho ya están aquí en la casa y el esposo y yo pues nos vamos a regalar algo mutuamente y ya quedaría listo y eso sería todo lo que nosotros gastamos en navidad que a regalos regalos así que compremos uno específicamente para cada quien o entiendas no lo que sí hacemos a veces es comprar galletas o dulces y repartir bolsitas y así pero no siempre pero vamos a ver este año si andamos algo gastados pues ya ven las cosas que han pasado pero pues así pasa cuando sucede el día de ayer llegó este reloj que se lo compramos en amazon que es un regalo del esposo que es un reloj verde militar que es su color favorito ese y el gris verde militar y gris todo podría ser para él de ese color este y es un reloj casio y como dije lo compramos en amazon ya puse el mantel y ahorita la mesa está miren ahí está la barrita y aquí está la mesa y ahí están las escaleras la pusimos aquí por el árbol se vean que ya les había comentado en un otro vídeo entonces aquí quedó yo sé que este mantel es para mesas de fiesta eso es provisional pero me gustaron los pinitos y vamos a ver hasta cuánto nos alcanza y ya si me animo compraría un mantel ya navideño pero ese de plástico grueso del que venden en la en la mogatelas o la parisina porque ya ven que yo casi nunca pongo mantel en las mesas en la mesa se ve verdad porque está descolorida como es de madera y de un lado está más cafecita que el otro pero bueno es el desgaste con el paso del tiempo pero es madera buena este comedor es madera buena tenemos con él tenemos 15 años de casados el esposo y yo el 19 de diciembre hacemos 15 años frida tiene 10 tenemos con este comedor un poquito más de 10 años no fue el primer comedor que tuvimos el segundo comedor que tuvimos después de que nos casamos pero si mínimo ya tiene 10 años entonces pues a ver si en un futuro lo podemos barnizar y demás pero mientras aquí ya quedó ya le pusimos este y vamos a ver qué tal nos va es el pantalón que le compramos a friden coppel para el bailable pero como es un beige como oscurito y el estilo es como no sé qué estilo sea este y a ella le gusta de hecho ya tiene un pantalón así pero en como negro grisazo oscuro entonces eso quiere decir que si se lo va a poner con otra ropa y este no salió en 329 pesitos compré estas luces en mercado libre eso también sale de lo que ya viene de la guinanda todavía no llega bueno el vídeo ya llegó fácilmente el esposo ya está casi gastado a una parte se guarda como siempre pero de las luces que ya tenía ya ven que yo creo no sé cuantos años tenían esas luces este unas las azules ya la mitad no sirven luego como compramos ese árbol el más ya ven que se los enseñe en un vídeo todavía no lo decoramos apenas vamos a empezar por las esferas va a necesitar más luces entonces compré estos tres los tres son de mercado libre les dejaré la captura de pantalla de cómo están ahorita porque nos o sea el mercado libre no he hallado dónde es que se le pone el precio original a los que yo los compré le da usted ahí en compra y él te manda el detalle del pago pero te sale todo junto y lo que tú pagas todo junto no sale por producto luego le picha usted el producto que compró y lo manda a como está ahorita el precio no como tú lo compraste pero bueno bueno no he encontrado dónde se le picha para verlo diferente pero compré estas tres y ya que las pongamos y las estemos poniendo se los enseñaré y que ahorita estaba aquí acomodando estaba limpiando cosas aquí en la cocina ordenándolas esto ya quedó de hecho aquí está la nota de la despensa mensual que hice en walmart que voy a grabar aquí está pero eso se va a quedar aquí porque es para otro vídeo y aquí ya quedó limpia esta parte de aquí limpia el micro de adentro todo el micro de adentro también lo limpie también limpia la freidora de aire de adentro esa manchita no ya no se la pude quitar pero ahí va una bandejita que esa ahorita se va a lavar quería enseñar miren el otro día mi esposo estaba pintando pintó esta parte de aquí esto que será un gris oscuro al principio no me llamó mucho atención porque se veía como negro pero ya después ya si quedó como gris oscuro yo sé que ahí se ve como negro pero no es gris oscuro y esas tres plantitas de ahí son un proyecto de fría de la escuela y nosotros pusimos foquitos ahí miren ahí van los foquitos ahorita están apagados porque es temprano ahí están las comis del esposo unas como una mi piñita ahí está unos vasitos también acomodé el refri y lo limpie ahí en esa bolsa está la comida que nos sobró ayer esa es comida que quedó de la semana y ya quedó listo aunque no lo parezca esa es toda la basura que saqué la máquina de ahí es del esposo nada más que cortó unas tablitas para ponerle una repisa frida y pues no se la ha llevado pero esa máquina es del trabajo esa es la repisa que le hizo para eso trajo a la máquina cortó dos tablitas que también se trajo de su trabajo y le puso a frida esas perdón esas repisas ahí y frida ahí puso sus peluches unas libretitas unos monitos que colecciona y su tajina y le puso foquitos también y aquí también hay foquitos en el armario entonces eso fue lo que le hizo pero esa máquina pues no es de nosotros y ya se tiene que ir aquí está unas notas que hace frida pero lo único que les quería enseñar era la repisa de paso les enseño los zapatos que le compramos ya está creciendo y ella quiso estos trapatos esos zapatos y le compramos los tenis de aquí se los llevó esos de aquí que se están cayendo son sus póster que ya quitó y esos son los tenis blancos que le compramos no son total así que ustedes digan de mi agrado el estilo pero pues yo no me los voy a poner ¿verdad? así que bueno ya quedó vamos a dejar esto así como estaba voy a comer algo porque ya son que la una van a dar la una 10 para la una y yo desayunamos hot cakes con café los hot cakes los hizo frida pero ya me di hambrita y voy a comer de lo que sobró ayer de la ley que compramos esto es de lo que compramos carnita y viste con papas y este espagueti es del que quedó del que hice en la semana en el video pasado se me pasó a enseñarles que frida preparó hot cakes en la mañana y los hot cakes los acompañamos con un cafecito yo le puse lechera y nueces por encima y estaban muy ricos chicas aquí sigo limpiando miren esos frases que están ahí yo tenía un ese de allá ese de allá todo lleno de trastes que que no quería tirar etc etc ¿no? entonces el día de hoy aquí en la depuración me decidí va todos esos trastes se van frascos, trastes aquí en esta bolsa hay más si los pasan a ver ahí todos esos se van y ya nada más me quedé con pues con los necesarios según yo ahí si se me topa otro también los saco pero todas esas tazas las tazas cada navidad llegan y llegan más tazas pero pues ahí se van ahorita voy a sacar otras dos o una más también se van si alguien las toma de la calle porque no ahí la voy a poner así tal y como está pues que se los lleve que les sirvan pero aquí yo tenía un topper de ese tamaño lleno de trastes que llevo años que no utilizo pero bueno y ya he sacado y he sacado pero esta vez me decidí y ya se fueron todos esos estaba doblada una ropa y esta ropa ya ya la voy a tirar no es ropa que que se pueda vender o algo así y esta de aquí si es una ropita que se puede vender porque está en buen estado tengo pinturas de uñas ahí también ya ya me quiero deshacer de eso así que estamos en etapa de depuración en casa de aquí que termina el 2023 si me rompo la pierna es culpa de mi papá te quiero mucho ella vendía gelatinas en la ciudad de México bye diálogo aquí estamos recorriendo en vivo con Joaquín que da en el parque Roena acabamos de venir hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá luego ahí vinimos aquí aquí está en parque ahí está la otra aquí está otro y hace rato se perdió un niño ¿y qué pasó el niño? y pues y para finalizar este vlog más por fin encontramos gorros se buscó gorro y se encontró suéter rosita navideño también después de unos unos cuantos suéteres que se vieron a Frida le gustaban unos sí unos no pero por fin tenemos se logró la misión a Frida le gustaban a Frida le gustaban a Frida le gustaban aoli a ¡Gracias!